Yo voy a comprar florero para él. Así le ponemos flor artificial al lado, ¿no? O acá adelante. María, Marcela, lo compramos para acá adelante. ¿Vamos a venir para el cumpleaños? Claro que sí. ¿Cuánto hubiese tenido? Y va a cumplir 85. ¿85? Mira cómo mi shampoo dejó su piel tan hermosa. ¿Ve? ¿Qué hermosa? Ay, no me lo hagas. Estoy tan sudada. No me toques. Ay, Felipe, calmala esta. Flee. Hace algo. Pobre viejo, tendría que estar en casa caminando. Luchando el mercado con tu carrito. Viejo. Con su silla eléctrica. Oye, una cosa, ¿por qué no quiso vinila? Les da miedo. Le da miedo. Le da miedo. No quiere saber dónde está, cómo en la pared, me dice. Y que se saque su... Entonces ya sabe dónde está. Para así cuando crezca. Porque vamos, porque después hay que ir al baño. Chao, viejo. Chao. Che, dame una papaya para comer. Uy, mira el nene. Estará hirviendo esto. No le dejo jugo. Marcela.